hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal semanuca con mosca estoy aquí con ustedes hoy porque hay un producto que uso bastante y que nunca le he hecho un review ni nada pero me han preguntado tanto por él que decidí hacer un vídeo pensaba hacerlo antes pero sucede que me lo fue a comprar ya lo voy a ir explicando y al final no resultó nada así que lo estoy haciendo ahora antes de irme de vacaciones que tengo acá en la mesa bueno los lentes que ocupo normalmente para la pesca unos lentes que compré en aliexpress y unos lentes que compré en greyfly el link a estos lentes va a estar abajo y el link a estos lentes también va a estar abajo en este caso es www.greyfly.com en este caso es www.aliexpress.com y lo que van aquí es cianacrilato les voy a contar estos lentes me permiten o la ventaja que tienen para mí dado que ya tengo presbicia es que son un aumento si se fijan ahí en la cámara se puede apreciar el grosor aumento de como 10 a 12 veces no recuerdo exacto el número en la caja la bote hace mucho tiempo ya lo digo yo tengo como tres años esto me permite que cuando no lo estoy usando los puedo dejar así en el sombrero no como en espacio no molestan y cuando voy a atar un nudo cortar el tip cambiar la mosca etcétera los bajos los ajustó y puedo ampliar y usarlos como lupa entonces no solamente nos permiten enfocar en distancias cortas que el problema que tiene la presbicia sino que aumentan bastante el amigo de greyfly se le habían agotado así que mientras tanto o el día en que se me quebraron ya les voy a explicar me compré estos en aliexpress ya se los puede mostrar y me llegaron antes de que pudiera renovarlos que pasó después de tres años cambiando de gorro en gorro porque sirve para yo aquí el gorro que utilizo el gorro balón también sirve es que esta pieza que es como un clip que va aquí arriba se me rompió y como se me rompió se me rompió porque este sombrero este yo aquí es muy grueso y duro y lo empuje mucho hacia adentro y rompió que pasa que aquí tiene como una rampa no sé si se va a ver ven ahí tiene una rampa y eso se levantó mucho que lo terminó rompiendo no me había pasado nunca como les digo lleva tres años usándolo y había andado re bien lo único que sí debo reconocer que si se fijan aquí en donde lo cosí tiene un hoyito porque este clip además viene con un pin que puede atravesar su sombrero con una cosita para firmarlo y así evitar que se caiga se salga fácilmente se me perdió en la primera temporada así que las siguientes dos temporadas o sea estoy hablando de tres años lo estaba usando sin ese pin y nunca se me había salido sin embargo como se me rompió me desesperé porque se nos rompió justo el día anterior a el campeonato de pesca el tercer campeonato de pesca en río chica voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo para que lo vean y se me rompió porque lo pasé del jockey que normalmente, o sea del gorro a long que normalmente uso a este y al presionarlo como les decía hace un rato hacia adentro lo terminé rompiendo me desesperé porque no voy a poder atar nudos fácil o rápidamente y finalmente que es lo que hice con una aguja e hilo aproveché ese orificio que tiene ahí para coserlo al sombrero y hay que al frente pueden ver acá al lado le cosí también lo que está en blanco es con un hilo blanco lo que está en azul con hilo azul y aquí es fue donde le eché la gotita y hasta la fecha que es lo que he estado rockeando y la razón por la que uso un jockey en vez de un sombrero long es porque los días en que llueve el rain jacket es mucho más cómodo usarlo en este tipo de sombreros para poner el gorro impermeable del rain jacket o la chaqueta de agua encima del jockey y con esto uno mantiene la visión y obviamente puedo seguir con los nudos opera bien con lluvia sin lluvia si se fijan permanece debajo de esto por lo tanto cuando llueve no queda entero mojado y no molesta para nada un excelente art vinículo para todos los que vemos mal de cerca ayuda a enfocar bastante bien y lo otro que claro se guarda fácilmente no obstruye la visión y no tengo que andar con dos lentes porque el problema que tenemos los que tenemos presbicia es que es solamente de cerca yo nunca he usado lentes bifocales y los lentes de sol con prescripción son mucho más caros se pueden mandar a hacer si bifocales también pero en final yo lo único problema que tengo es enfocar de cerca y con esta solución han dado impecable lo que si les quiero mostrar esta alternativa porque como les dije esta cuesta 27 mil pesos la venden acá en grey fly en puerto varas pueden directo a la tienda o el amigo roberto grey despacha a cualquier parte de chile pero también está una alternativa mucho más barata que encontré en aliexpress en este caso con pedos 2.0 aunque mi presbicia es de 1.075 me parece y estos se ponen sobre los lentes son de la marca maximum catch y aquí tienen este adminículo que son estas patitas que sirven justamente para adaptarlo a la mayoría de los lentes en este caso presiono aquí lo pongo acá en los lentes y me queda perfecto para la pesca estos no los he usado lo he usado acá en casa para probar para hacer nudos las desventajas que tienen para mi gusto es que es como un aumento es de 2 creo que el máximo es de 3 no hacen de lupa pero si enfocó súper bien y se pueden subir y bajar el otro inconveniente que he visto o que me ha molestado acá personalmente que estas patitas estas patitas que quedan acá me molestan la visión les digo y les repito no lo he probado en situación de pesca pero es una alternativa por lo menos cuatro veces más barata que la que vende grey fly me sigo gustando más la de grey fly no la he podido comprar de nuevo porque cuando fui a puerto varas hace poco el amigo grey fly estaba en este caso roberto grey está con coronavirus así que le mandamos un saludo acá del canal a los amigos de grey fly a roberto grey en particular que se recupere es muy probable que cuando este vídeo salga él esté recuperado pero quiero comprarlo de nuevo porque estando bueno lo voy a poder usar en mi otro gorro me gusta usar el otro gorro cuando no llueve porque protejo mis orejas y mi cuello del sol pero voy a estar probando esta alternativa y obviamente muy probablemente en el invierno del 2022 hago un vídeo con mis apreciaciones pero esta alternativa por 6 mil pesos puesto en tu casa se demora como 23 semanas en llegar es una alternativa que les puede ser útil a muchos de ustedes que tienen el mismo problema que yo y supongo que son varios porque muchos me han preguntado por este gatito la otra ventaja de éste es que si es que no van a estar haciendo nudos se puede guardar un poquito y no molesta a nadie y otra vez recalcar que en el caso que esto se destruya yo lo solucione cosiendo lo al gorro utilizando la gotita y lo otro que no se me ocurrió en su momento pero que se podría hacer una solución similar a esta es en vez de coserlo al gorro esta patita plástica haberla pegado a un minículo que les voy a mostrar que es para gopro este el original pero hay unos alternativos que también valen 5 mil pesos que tienen esta opción y por lo tanto son mucho más delgado son mucho más liviano y que también se pueden poner en el gorro y tener esto haber salvado la situación en ese momento esto no se me ocurrió y este adminículo es caro pero el barato de todas formas no me hubiera servido porque lo necesitaba arreglar en el momento así que si se les quiebra ahí está el datito de cómo solucionarlo así lo hice por lo menos yo y por eso es que lo hice en un gorro como este y no en un gorro de pesca porque tuve que perforar el gorro y dejarlo permanente y echarle leche la gotita a todo el plástico lo puse ahí con pegamento y después reforce con hilo y sobre el hilo le volví a reforzar con cianocrilato o la gotita digo cianocrilato porque si están viendo este vídeo en otro país el cianocrilato es el nombre general químico de ese producto para los que se están preguntando dónde más podría encontrar esto en otra parte del mundo bueno los amigos de grey fly en este caso roberto grey importa o es distribuidor autorizado de orbis y estos adminículos los vende orbis en sus tiendas autorizadas a lo largo del mundo así que ahí está el dato si son de eeuu los pueden encontrar en orbis o si es que están en europa o en otras partes en tiendas autorizadas de orbis es muy probable que lo puedan encontrar así que eso era amigos espero que este vídeo les haya gustado le haya sido de utilidad si les gustó denle un like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no no